Liberon. Devuelva vida a sus muebles. Liberon es garantía gracias a la calidad de sus productos y permite en dos grandes etapas restaurar sus muebles antiguos. Para llevar a cabo de forma correcta estas etapas, se tiene que proveer de los siguientes accesorios. Pincel, espátula, papel de lija, guantes, muñequilla de algodón y lana de acero Liberon. Desencerar. Empapar un cabo de lana de acero número 0 con desencerador y limpiar el mueble. Cambiar la lana de acero una vez esté sucia. Decapar. Aplicar el decapante con pincel en capas espesas. La fórmula gelificada permite una aplicación más fácil sobre las superficies verticales. Quitar el decapante con lana de acero número 2 y enjuagar bien la madera con un cabo de lana de acero número 0 empapada con desencerador. Cambiar la lana de acero una vez esté sucia. Secar con un trapo para acelerar el secado de la madera. Una vez la madera seca, lijar con papel de lija de grano medio. Aclarar. En caso de manchas residuales, aplicar el aclarador Panamax Liberon sobre toda la superficie de la madera. Tratamiento insecticida. Para un tratamiento preventivo o curativo, aplicar el tratamiento con un pincel sobre toda la superficie. Para un tratamiento localizado o sobre un mueble con acabado, utilizar el spray con inyector. Para el relleno de los pequeños agujeros, aplicar la pasta para madera con la ayuda de una espátula. Escoger siempre un tono de relleno igual o más oscuro que el color de la madera. Pulir ligeramente la superficie una vez el producto esté seco. Para el relleno de agujeros más grandes, aplicar preferentemente la masilla para madera. Teñido de la madera. Aplicar el tinte Liberon con pincel en una sola capa sobre la madera. Una sola capa es suficiente para dar un nuevo color a la madera. Limpiar inmediatamente el excedente con un trapo limpio. Para un resultado óptimo, proceder pieza por pieza. Aplicar un tapaporos. El tapaporos impermeabiliza y fija el tinte. Alarga el resultado. Encerar. Aplicar la cera con un cabo de lana de acero número 4 ceros. Escoger una cera del mismo color que la madera. Limpiar el excedente con una muñequilla de algodón. Relleno de un mueble encerado. El relleno se puede hacer sobre una madera acabada con una cera maleable. Aplicar una fina capa de cera en el lugar del relleno y frotar vigorosamente con una pastilla de cera maleable para rellenar el agujero. La cera Black Bison permite de obtener un alto nivel de brillo sacando lustre con un cepillo liberón o con un trapo. Una vez restaurado, su mueble podrá volver a encontrar un lugar privilegiado en la casa. La cera Black Bison La cera Black Bison